Hoy es nuestro segundo día en Colón, en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. ¡Suscríbete al canal! 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 la textura está muy rico para mí no es chequey, pero está rico es como un mus de queso es un mus de queso es un mus de queso bueno ya vamos todo el día lloviendo y con la perra aquí no hemos podido salir porque no podemos jugar a la perra y la perra no quiere salir y no tenemos donde dejar a la perrita y nos ha dado cosa también dejarla encerrada aquí sola y entonces, bueno, llevamos todo el día metidos en la combi porque no paro de llover y ahorita no aguantamos más y vamos a rodar por algún lado, el problema es que no hay donde estacionarse en Buenos Aires después de un día encerrados en la combi volvimos a San Telmo para bañarnos y visitar a nuestros amigos, pero cuando regresamos a la Vipo notamos que algo no andaba bien trataron de romper el vidrio rompieron el vidrio y trataron de, no sé, aparentemente intentaron robar algo pero no no sabemos que fue, aparentemente no robaron nada, no sabemos si Lua quizás fue que Lua ladró, ¿no? o llegamos, no sé, seguramente, no sé qué poner ahí Mirro, tirro si, sería, mirro no, sería, acá metamos mucho igual ya entró toda el agua que tenía que entrar pasamos la peor noche de todo el viaje sentíamos que con el vidrio roto cualquier persona podría abrir la puerta de la Vipo y ese pensamiento no nos dejó dormir al día siguiente recorrimos la ciudad en busca de un vidrio nuevo y por suerte compramos el último que tenía la tienda acompáñanos en esta aventura si quieres ver nuestra historia te la dejamos por aquí sigue nuestros vlogs todos los martes, jueves y sábados programas especiales el resto de los días